Pa' que veas lo que se siente, pa' que sepa lo que siento Te lo juro, mi madre, que la voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento ¿Crees que yo ya no aguanto lo que tú me haces penar? Hablaremos tiempo al tiempo y llenarás Si lo recientes, el orgullo se fluye Y te voy a ser yo Cuando tú me veas, cuando te das Que verás lo que se siente Es el orgullo que te canta Por el suelo pa' romper Y no más Lo que siento es lo que siento, chiquitita Yo reíbo de los ojos cuando todos me decían Es el orgullo que te das Es el orgullo que tú me haces penar Es el orgullo que tú me haces penar Que me haces penar Es el orgullo que tú me haces penar Es el orgullo que tú me haces penar